Hola, buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Hola, buenas noches. Hoy en esta videocharla de nuestros lunes, aquí en la Escuela Homeópatas Puros, como se podrán dar cuenta, en esta ocasión el doctor Vidales no se encuentra conmigo. No ha podido estar presente por diferentes compromisos a los que ha tenido que atender y pues bueno, en esta ocasión me va a tocar compartir con todos ustedes la última de las clases de enfermedades crónicas en su temporada número 2. Recuerden que durante toda esta temporada de enfermedades crónicas dejamos atrás en la primera parte las pláticas donde hablábamos básicamente de la sorda y en esta segunda parte, en esta segunda temporada, hemos estado hablando un poquito más a profundidad de la sífilis y de la psicosis. Si ustedes se han dado cuenta, en un primer módulo hablamos de la sífilis, en un segundo módulo hablamos de la psicosis. De hecho, hace 15 días estuvimos hablando de las características generales de este miasma, de la psicosis, y ha llegado el momento de hacer el cierre de esta segunda temporada, les digo yo, de enfermedades crónicas, y vamos a hablar acerca de los deseos y las aversiones que estos dos miasmas, tanto la sífilis como la psicosis, tienen. ¿De acuerdo? Así que el tema del día de hoy, como pueden ustedes darse cuenta, es justamente deseos y aversiones de sífilis y de psicosis. Vamos hablando primero acerca de la sífilis y cuáles son estas manifestaciones con respecto a deseos y aversiones, principalmente alimenticias, que son muy características de este miasma y que normalmente podemos encontrarlos en las manifestaciones sintomáticas de los pacientes que tienen este miasma fuera de la latencia. Fíjense que Hahnemann dice, rápidamente, en cuatro renglones, Hahnemann nos da los datos de estos deseos y aversiones de la sífilis. Yo les comento a los alumnos, cada vez que tenemos oportunidad de llegar a este tema, yo les digo que, qué bueno que Hahnemann nos da suficientes características para que a través de ellas podamos reconocer las manifestaciones miasmáticas en los síntomas de nuestros pacientes. Pero también les digo, qué bueno que Hahnemann nos da suficientes, pocas características de los tres miasmas, porque de esa manera podemos memorizarlos, podemos tenerlos siempre frescos en nuestra memoria para estar observando estas características en nuestros pacientes. El primer deseo que tiene la sífilis como predisposición es el deseo de las bebidas y las comidas frías. Yo siempre he dicho que el sifilítico está siempre contento de ir a las reuniones, bueno, no a las reuniones, a las fiestas infantiles, donde te sirven en un platito un sándwich, a lo mejor te ponen un poco de sopa de pasta, de esta decodito con mayonesa o con crema y con un poco de jamón, a lo mejor, y en el mismo platito te ponen una gelatina. El sifilítico es contento, está siempre feliz con ese tipo de comida, comida fría y obviamente bebidas frías. Probablemente la condición destructiva de la sífilis y todas estas características que una persona que tiene este miasma fuera de latencia está teniendo, le provocan calor interno y en definitiva este calor interno, ¿verdad?, le causa mucha molestia. Así que él siempre desea comida y bebida fría que de alguna manera le gusta, le agrada, le cae bastante bien. Uno de los deseos o dentro de los deseos de estas comidas y bebidas frías, hay uno muy característico para la sífilis y es que siempre está deseando leche, leche de vaca. Obviamente, mientras más fría, mejor, ¿de acuerdo? Así que probablemente el sifilítico es este que no nada más desayuna y cena, probablemente con un vaso de leche bastante fría, sino que durante el día, a lo mejor en lugar de estar tomando agua, pudiera estarse sirviendo leche directamente de la botella, del refrigerador al vaso y estar bebiendo leche. El sifilítico tiene mucho deseo por esta leche, sin embargo, no le cae muy bien, le causa muchos problemas estomacales, ¿ok? Así que esto es muy, muy característico en el sifilítico cuando llegamos a esa parte en la consulta y hablamos acerca de cómo anda de hambre. Ah, pues más o menos o ahorita he tenido mucha o he tenido poca, ¿no? Cuando le preguntamos qué alimento le gusta, qué es lo que normalmente busca, como parte de eso que le gusta mucho, que se le antoja mucho y dice la leche, la leche fría, doctor. Eso es algo que no puedo evitar, ¿de acuerdo? Así que no nada más las comidas y las bebidas frías, sino dentro de estas bebidas, la leche fría es su preferida. Como parte de las aversiones, la sífilis tiene aversión, obviamente, a las bebidas y a las comidas calientes. Decía yo acerca de esta condición destructiva interna que le está generando mucho calor, así que la comida y la bebida caliente es algo que él no puede soportar. Pocas veces veremos a un sifilítico comiéndose probablemente, no sé, un caldo de pollo bien caliente o a lo mejor uno de estos platos de cocido, ¿no? Con sus verduras y su carne, su elotito ahí adentro del plato, ¿no? Humeante, bien caliente. Pocas veces veremos al sifilítico comiendo esto con gusto. Y si lo come, probablemente no lo coma con mucho agrado. La última de las aversiones que tiene la sífilis es la aversión a la carne y a los derivados animales. El sifilítico no puede comer carne, no le cae bien. El sifilítico no puede comer, no tolera muchos de los derivados animales. Cuando yo trato de entender o de encontrar una relación entre esta aversión de la sífilis con lo que está sucediendo dentro del cuerpo de los sifilíticos, yo trato de entender que cuando nosotros comemos un derivado animal, ya sea carnes, en el caso de res, carnes y todos sus derivados, como puede ser tocino, ya saben, la leche, etcétera. En el caso del puerco, pues bueno, también la carne. En el caso del pollo, el pollo, los huevos. En el caso también de la res, pues obviamente la leche, el queso, el yogur, todo esto. Yo siempre he entendido que cuando uno come carne, por ejemplo, nuestro cuerpo requiere de un trabajo mucho mayor para llevar a cabo la digestión. De tal manera que la sangre de nuestras extremidades es llevada a la parte del tronco, ya saben, a donde está todo nuestro sistema digestivo, para poder llevar a cabo este trabajo, poder llevar a cabo el metabolismo de los alimentos. Así que, por un lado, el acúmulo de sangre en esa zona genera calor. No olvidemos también que para que nuestro estómago y nuestros intestinos puedan procesar la carne, requieren de mucho más tiempo. Por lo tanto, habrá más fricción, habrá más movimiento. El estómago necesitará de mucho mayor trabajo de licuado, vamos a decirlo así, para poder digerir la carne. Así que, todo esto, fricción, movimiento, suele también generar calor en esa zona. Esa es la razón por la que la sífilis no come derivados animales, carne en especial, porque la digestión le lleva como consecuencia el aumento de la temperatura, sentir mucho más calor, y obviamente este calor interno que ya tiene producto de la destrucción, se suma a esta digestión y entonces el sifilítico se pone muy, muy mal. Fíjense ustedes que yo normalmente platico con los alumnos en sexto cuatrimestre de estos deseos y aversiones de la sífilis. Y siempre cuando llegamos a esta parte de que no tolera la carne y los derivados animales, siempre me acuerdo de las personas que son vegetarianas. Y no nada más los vegetarianos, sino todos aquellos vegetarianos con los diferentes nombres con los que se conocen, ¿no? Porque no nada más existe el vegetariano que come solamente frutas y verduras, sino hay algunos que sí incorporan algunos derivados animales en su comida, otros que no los incluyen, ¿de acuerdo? Así que hablando del vegetarianismo de manera general, incluyendo todas las diferentes modalidades, yo siempre he pensado en los vegetarianos en este punto, porque yo creo que los vegetarianos llegan a este estilo de vida por tres diferentes razones. La primera razón creo que es por una cuestión de nacimiento. Todos estos niños, niñas que nacen en una familia donde papá y mamá son vegetarianos, pues desde que son pequeñitos aprenden a tener este tipo de alimentación y así van satisfaciendo sus necesidades alimenticias, van creciendo, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez que son adolescentes, una vez que son alumnos, perdón, alumnos que son adultos, están tan acostumbrados a este tipo de alimentación que simplemente por nacimiento ellos continúan teniendo esas costumbres. Así que la primera forma creo yo en la que un vegetariano es vegetariano es, como les digo, a través del nacimiento. Otra forma en la que una persona puede llegar al vegetarianismo es por una cuestión de convicción. Ustedes saben que de algunas décadas atrás hacia estos días, ¿verdad? El conocimiento con respecto a lo que las carnes y los derivados animales pueden en algunos casos provocar dentro del organismo humano, pues ha tenido mucha mayor difusión. Toda esta información ha tenido mayor difusión. Y si a eso también le agregamos las situaciones del maltrato animal, de cómo muchos de los animales que se utilizan o que forman parte de esta industria alimenticia muchas veces son maltratados, muchas veces son aniquilados, vamos a decirlo así, de una forma pues totalmente lamentable. Entonces hay muchas personas que llegan al vegetarianismo por este tipo de convicción. ¿De acuerdo? Así que ese sería un segundo grupo. Pero siempre he pensado que un tercer grupo de vegetarianos han llegado a esa alimentación porque no toleran la carne, porque no toleran el alimento animal, los derivados animales. Y muy probablemente muchos de ellos, si pudiéramos platicar con ellos acerca de las características de los síntomas de cualquier tipo de enfermedad en el momento que ellos sufren de alguna, yo les puedo asegurar que un gran grupo de estos que no les cae bien la carne pudieran tener representaciones sintomáticas con las características de este miasma destructivo. Probablemente muchos vegetarianos han llegado a ese tipo de alimentación porque tienen el miasma. En determinado momento, ¿verdad? De su vida, el miasma sale de latencia y entonces no les permite tener la alimentación que incluye la proteína animal y sus derivados y entonces llegan al vegetarianismo. Probablemente muchos de ellos tengan el miasma sífilítico fuera de latencia. Eso es lo que siempre he pensado de estos deseos y aversiones que tiene la sífilis. No sé de las personas que están en este momento en el auditorio, que ya están empezando a llegarnos algunos de los mensajes. No sé cuántos de ellos puedan tener este tipo de alimentación, este tipo de estilo de vida vegetariano y que nos puedan platicar de repente con un mensajito cómo fue que llegaron a ese tipo de alimentación. De hecho, quiero saludar a todo nuestro auditorio que desde hace unos minutos se ha estado conectando y ha estado ya empezando a mandar sus saludos que ahorita en unos minutitos más vamos a empezar a leer. ¿De acuerdo? Bienvenidos todos. Y quiero aprovechar esta pequeña pausa antes de llegar a los deseos y las aversiones de la psicosis. Esta pequeña pausa para comentar acerca de nuestras redes sociales. No me quiero adelantar a un anuncio que el doctor Javier Vidales va a hacer, va a hacernos a toda la comunidad de homeópatas puros con respecto a las transmisiones de estas videocharlas. Él hará un anuncio la próxima semana cuando estemos transmitiendo por Facebook. Pero, de todas maneras, quiero comentarte que nosotros estamos en muchas redes sociales siempre llevando contenido que habla acerca de homeopatía, que habla acerca de salud y algunos otros temas de repente que tienen mucha controversia en la sociedad. Así que yo te invito a que vayas a nuestras redes sociales, por ejemplo, a que visites nuestro canal de Facebook y también este obviamente canal de YouTube donde tenemos muchísimo material que habla de la homeopatía desde diferentes puntos de vista. De hecho, hay una serie de videos aquí en YouTube y también en Facebook donde el doctor Javier Vidales habla de materia médica y nos da los cinco puntos de algún medicamento. Fíjate que yo platicando con los alumnos de octavo de Farmacopea 3, que durante este cuatrimestre tengo el gusto de ser su maestro, su profesor, yo les comentaba que íbamos a trabajar durante este cuatrimestre precisamente revisando estos medicamentos, pero al final siendo muy puntuales con los cinco puntos que representan este medicamento o con los cinco puntos que debemos de aprender de él para siempre tenerlo en mente cuando tenemos a nuestro paciente en consulta. Y nos ha servido bastante el sábado pasado, de hecho, concluimos con la mitad de nuestro cuatrimestre con los primeros ocho medicamentos y hemos estado revisando algunas diferencias, perdón, entre materias médicas y al final concluyendo en cuáles son estos cinco puntos muy importantes del medicamento que si nosotros logramos aprendérnoslo, ¿de acuerdo? Vamos a poderlo tener en mente en nuestra consulta. De hecho, una alumna de otro cuatrimestre, de cuatrimestres más iniciales, me preguntaba, profe, ¿cómo le puedo hacer para poder aprender materia médica pues mejor, de una forma más práctica, ¿no? Y justamente les decía esto, les decía, mira, todos los medicamentos, ahorita que tú estás empezando, que estás viendo policrestos y semipolicrestos, te podrás dar cuenta que tienen un montón de síntomas, ¿de acuerdo? Así que yo te recomiendo que siempre busques de cada uno de tus medicamentos cuáles son esos cinco puntos, probablemente habrá algunos medicamentos que pudieran tener uno o dos puntos más, o sea, no cinco, pudieran tener seis o siete, probablemente algunos de ellos a lo mejor no cinco, a lo mejor cuatro, que son muy característicos, pídele a tu maestro que te ayude a identificar esos cinco puntos característicos de cada medicamento, anótalos y esos, estúdialos, esos, apréndetelos, si se puede de memoria, mucho mejor, porque esa será una forma muy práctica y muy sencilla para que tú puedas aprender materia médica. Claro que durante todos los cuatrimestres que te hacen falta para terminar la licenciatura, seguirás viéndolos en diferentes momentos esos medicamentos y si tú ya tienes ubicados esos cinco puntos, podrás ir sumando cada vez que veas nuevamente ese medicamento, cada vez que lo leas, podrás ir sumando uno o dos síntomas más a este archivo mental, vamos a decirlo así, que tienes de estos medicamentos, podrás ir aprendiendo sus deseos, sus aversiones, sus agravaciones, sus mejorías, etcétera, algunos puntos importantes, interesantes y eso seguramente te ayudará a tener mayor comprensión de materia médica. Así que yo los invito en verdad a que vayan a estas dos plataformas, a YouTube y a Facebook, para que revisen todo el material que el doctor Vidales, no nada más en estos casi tres años de videocharlas, sino en varios años hacia atrás de que empezamos las videocharlas, ha ido poniendo en estas dos plataformas con respecto a esos cinco puntos de cada medicamento, créeme, que le vas a sacar muchísimo provecho. Además, si te das un viajecito por las redes sociales, tendrás la oportunidad de dejarnos un like, de dejarnos un comentario y eso nos ayuda a nosotros como retroalimentación para seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir cambiando juntos en este gran mundo de la homeopatía. También te recuerdo que estamos en Instagram y también estamos en Spotify. Para todos aquellos que son amantes de los podcasts, bueno, pues, cada una de estas videocharlas se transforma en un podcast que es subido a nuestra, a nuestra plataforma de Spotify para que tú los puedas escuchar ahí, los puedas descargar, tenerlos tal vez en tu computador, en tu celular y mientras estás haciendo alguna otra actividad, puedas, pues, poderlos escuchar y extraer toda la información que el Dr. Vidales prepara lunes a lunes para que tú sigas aprendiendo de esta maravillosa homeopatía. Bien, pues, déjenme leer algunos de los mensajes que han llegado. Tenemos un mensaje de unas caritas con ojitos de corazón de Luz Chiquis, que fue la primera en dejarnos por aquí un, un, este, pues, un saludo. Luz, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que, como todos los lunes, siempre te haces presente. Gracias por tu saludo y a las tres, tu palomita, Luz, una, dos, tres, pling, palomita, de acuerdo. Ahora voy a hacer hasta el efecto especial de las palomitas. Tenemos a Rosa Isela que dice, buenas noches, Dr. Belisario, como siempre, un gusto aprender de usted. Saludos desde Monterrey, Ros. Gracias, Ros. Saludo, abrazo fraterno de regreso hasta allá, hasta Monterrey, esperando que la estés pasando bien y estés aprendiendo, recordando, ¿verdad? Un poquito de lo que veíamos hace algunas semanas con respecto a los deseos y a las aversiones de estos dos miasmas, de estas dos predisposiciones. Así que, Ros, también para ti, una palomita a las tres, una, dos, tres, pling, palomita, Ros. Gracias por tu saludo. También tengo un saludo de Juan Carlos Villalta que dice, buenas noches, primera vez que entro, espero aprender mucho. Gracias, Juan Carlos, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que estás escuchando lo que estaba comentando acerca de que en estas dos grandes plataformas, YouTube y Facebook, tenemos muchísima información, amigo, así que si tienes mucho ímpetu, muchas ganas de aprender homeopatía, creo que estás en un excelente lugar donde todos estos videos con muchísima información vas a poderlo revisar para extraer mucha, mucha información. Así que, gracias por tu presencia y saludo hasta donde estás conectado viéndonos. También tenemos un saludo de Eva Pineda. Eva, que dice, buenas noches, muy interesante la charla, un saludo desde el lluvioso Estado de México. Eva, muchísimas gracias por estar conectada como siempre, gracias por tu saludo, esperamos que la lluvia pues sea una lluvia tranquila, una lluvia amable y no como las que de repente suelen caer en algunas ciudades, entre ellas aquí Guadalajara, donde de repente hay problemas con inundaciones y con todo este tipo de cosas, esperamos que la lluvia allá en el Estado de México sea amable y este, y pues que no cause mucho frío, porque luego de repente todas las, pues no sé, colonias, ya son colonias, ya no son, ya no son este, pequeños poblados, sino colonias alrededor de la bella Toluca, ahí en la capital del Estado de México, ¿no? Que de repente se pone muy muy frío por la cuestión del nevado de Toluca, así que ojalá que la lluvia no te ponga los pies fríos, Eva, y a las tres tu porra, como siempre, una, dos, tres, Eva, Eva, ra, 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 muchas gracias Eva por tu saludo desde allá. También tenemos saludo tenemos un saludito, permítanme tantito, un saludo de y de Kel Carvajal, que dice excelente información, saludo desde Valle de Bravo, Estado de México, y de Kel Carvajal, muchísimas gracias por tu saludo, muchísima, muy bello, por cierto, el lugar desde el que nos estás escuchando, desde el que nos estás viendo, ¿no? Desde ahí de Valle de Bravo, este, creo que el otro día decía el doctor Vidales, hay que ir a Monterrey, y ahora que vea al doctor Vidales le voy a decir, también hay que ir a Valle de Bravo, doctor, yo no conozco, vamos a darnos una vueltecita por allá y tal vez tomándonos un cafecito por ahí en algún, en alguno de estos bellos restaurantes que tienen estas terrazas que dan hacia la parte del lago y todo eso, podamos un día transmitir, así que gracias y de Kelle por tu saludo. Bien, pues, vamos a continuar ahorita más adelante con algunos otros saluditos que han estado llegando, ¿sí? Y vamos a darle continuidad ahora a los deseos y las aversiones de la psicosis, ¿sí? Nada más que para estos deseos y aversiones de la psicosis quiero compartirles algunas imágenes que tengo preparadas para ustedes, de hecho, imágenes que normalmente comparto con los alumnos para que quede bien, bien claro este tema. Así que, ahí están. Dejando atrás entonces los deseos y las aversiones de la sífilis, vamos a ver los deseos y las aversiones de la psicosis. Pero antes de entrar de lleno a cada uno de ellos, quiero comentarles que el doctor Farok Máster que ha estado con nosotros este rockstar de la homeopatía muy, muy famoso en las últimas tres décadas probablemente, ¿no? Un médico homeópata que se ha dedicado a no nada más difundir la homeopatía sino a irse por el camino de el tratamiento del cáncer con la homeopatía. Él ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros en Guadalajara para compartir en el Simposium Internacional de Homeópatas Puros. Y en una de las veces que estuvo aquí el doctor Farok Máster nos hablaba precisamente acerca de la psicosis y de cómo él ve todas las características que Hahnemann nos explica en la ¿cómo se llama? En el libro de las enfermedades crónicas todas estas grandes características del miasma dice el doctor Farok Máster yo se las voy a explicar como yo las veo en consulta o sea ¿cuáles son las expresiones sintomáticas de esta psicosis? Y una de las cosas que me quedó a mí muy marcada de aquella vez cuando estuvo con nosotros hablándonos de esto es que dice que el psicótico es aquella persona con respecto a los deseos y a las aversiones es aquella persona que quiere hartarse hartarse de lo que le causa placer así es el psicótico decía el doctor Farok Máster siempre va a buscar la manera de hartarse de aquello que le gusta y ya saben ustedes que hablando de hartarse y hablando de deseos y aversiones pues un psicótico puede tener muchísimos muchísimas variantes con respecto a esto por ejemplo hay aquellos que desean hartarse de bebidas me estoy refiriendo al alcohol y a las bebidas alcohólicas así que muchos de ellos tendrán este este deseo ¿no? incontrolable estas ganas de hartarse ¿no? que aún cuando ya han llegado a su límite ellos quieren más y más y más recordemos que una de las características mentales de la psicosis es el egoísmo así que quieren todo para ellos y si algo sobra también para ellos así que puede ser que este deseo de hartarse esté en la bebida o esto que le causa placer puede estar también en el juego ¿no? últimamente hemos visto probablemente tres, cuatro décadas de esta fecha hacia atrás como aquí en México se han abierto muchos casinos anteriormente las personas a las que les gustaba el juego pues tenían que ir probablemente a lugares clandestinos tenían que juntarse a lo mejor en grupos no quiere decir que no existan o no sigan existiendo estas cosas claro que sí estos lugares pero ahora ya con todos estos casinos que están abiertos ¿no? durante las 24 horas y donde te puedes ir a desayunar a comer a cenar y en el momento en el que llegas puedes acercarte ¿no? a diferentes mesas donde se están llevando a cabo estos juegos ¿no? así que muchos psicóticos ¿no? han estado felices porque estos casinos están disponibles a cualquier hora del día así que muchas personas tendrán el placer del juego dentro de este miasma de la psicosis ¿habrá algunos que les causa placer el trabajo? ya saben ustedes que hay personas que llegan inclusive a hacerse adictas al trabajo y con el paso del tiempo pues no nada más trabajan más sino que dejan de dormir dejan de comer ¿de acuerdo? y todo por esta adicción ¿no? este este placer que encuentran produciendo más produciendo más y de diferentes maneras habrá otros otros psicóticos perdón que tienen placer por el sexo así que estos lo consumirán en todas sus presentaciones no nada más en vivo de persona a persona sino también de manera electrónica ¿de acuerdo? porque todos ustedes sabrán ya se han dado cuenta desde hace muchísimo tiempo que el acceso al contenido erótico en la red pues está absolutamente por todos lados y el último de los placeres que tiene la psicosis hablando de este deseo de hartarse ¿no? es la comida justamente es la comida y es de lo que les voy a comentar yo ahorita con estas diapositivas que son las que utilizo normalmente para hablar del tema con los alumnos así que el primer deseo del psicótico es el deseo de la comida grasosa ese es el primer primer deseo que tiene y miren ustedes como no por ejemplo en esa primera imagen que vemos del lado izquierdo vean ustedes ese cortecito de carne ¿no? como tiene no sé como una orillita pareciera como con un poquito de grasita ¿de acuerdo? y luego parece que está asado y aparte le han puesto algo de finas hierbas encima ¿no? imagínense lo que se lo sirven en un plato en el término que normalmente a ustedes les gusta comer carne algunos tal vez bien cocido otros término medio otros un cuarto ay Dios mío miren nomás como ya se me está antojando este cortecito de carne y además acompañado de esas papitas que se ven ahí parecieran como si son papas cambray que han sido cocidas y han sido puestas a lo mejor un poquito en mantequilla a dorar de ambos lados ¿ok? con un poquito de pimienta un poquito de sal como podemos ver ahí adornadas con un poco de cebollita molada y tal vez no sé un poco de cebollín ¿de acuerdo? y todo esto te lo sirven en un plato ¿no? perfectamente cocinado perfectamente ¿no? listo para que te lo puedas comer así que ¡ah! qué delicioso es este deseo en especial que tiene la psicosis o qué tal una hamburguesita como la que podemos ver ahí en la segunda en la segunda imagen como pueden darse cuenta ustedes esa hamburguesa no está hecha con un pan ¿no? como el pan de pues de caja vamos a decirlo así que compramos normalmente los bollos estos que compramos de estas este empresas panaderas a nivel internacional que encontramos en los supermercados sino está hecho con un bollo a lo mejor parece como artesanal imagínense el bollito a mí se me afigura cuando veo esta imagen que el bollito tiene a lo mejor esa partecita de arriba que se ve como escarchadita en color más oscurito se me hace a lo mejor que es un pan de ajo ¿no? y pues bueno con una buena porción de carne como podemos darnos cuenta suficientemente gruececita ¿no? bien cocinadita y obviamente acompañado con sus su lechuga su jitomate sus rodajas de cebolla tal vez el pan un poco untado con no sé los que les gusta la mayonesa o tal vez los que les gusta algún tipo de aderezo en especial ¿no? y pareciera como que esta hamburguesa también tiene adentro aros de cebolla o cebolla de esta empanizada puesta a freír de acuerdo con su alto contenido de grasita ¿no? y está ahí todo acompañado de esta riquísima riquísima hamburguesa ¿o qué tal unas papas fritas para los amantes de las papas ¿no? unas papitas a la francesa que puedes tomar la papita puedes sumergirla en la catsup y en la mostaza ¿no? si es de los que te gustan estos dos tipos de aderezo y luego empezarla a masticar y a la hora que la masticas suelta esa grasita rica dentro de la boca del psicótico bien o por último el tocino como podemos ver en esa imagen ¿qué les parece el tocinito? ¿a quién le gusta el tocino? levante la mano levanta la mano ¿no? el tocino suele caer bastante bien con un montón de alimentos con muchísimos alimentos y cómo no ¿verdad? si cuando lo doras bien y le quitas probablemente el exceso de grasa ¿verdad? queda tronadorcito para poder combinar con un montón de alimentos bien pues déjenme me paso la saliva que ya se me está haciendo agüita la boca pues bien este primer deseo de la psicosis este deseo de comida grasosa tiene un porqué siempre le pregunto a los alumnos ¿cuál es la característica o la condición que la grasa le imprime a la comida? y siempre comentamos en clase que la grasa suele potencializar el sabor de la comida no sé a cuántos de ustedes les gustan los frijoles y cuando están recién cocidos ¿verdad? de la olla cociditos pues son muy ricos sin embargo cuando pasan por ciertos procesos y llegan al final a lo mejor a ser fritos con un poquito de manteca de puerco pues agarran un sabor ¿no? totalmente diferente cuando quedan bien refrititos bien chinitos ¿ok? y lo puedes agarrar untarlo en un panecito o en una tostadita o simplemente hacerte un taquito ¿verdad? con una tortillita calientita con estos frijolitos así que la grasa suele tener esta habilidad potencializa el sabor de la carne del sabor de la comida perdón y como el psicótico lo que quiere es hartarse de lo que le causa placer pues cada bocado de esta comida rica en grasa lo va a llevar a una experiencia ¿de acuerdo? así que esa es la razón por la cual el psicótico adora la comida grasosa otro de los grandes deseos que tiene la psicosis es el deseo por la comida del mar en especial en especial las ostras en todas sus presentaciones por ejemplo le encantan las almejas ¿no? imagínense esa foto donde están las almejas esas son unas almejas chocolatas que acaban de abrir para ti te las están poniendo en ese plato tomas un poco de limón lo dejas caer sobre esa almeja le pones unos granitos de sal tal vez un poco de tu salsa picosa favorita y luego ¿qué tal? y empiezas a masticar esa almeja con ese sabor amar ok y se va combinando con esa salecita con ese chilito con ese limoncito ¿de acuerdo? y si a un lado lo estás acompañando con un cuartito de cerveza bien fría ¿no? ay nanita chula qué delicioso o qué tal los ostiones no toda la gente le gustan los ostiones pero a ustedes que están por ahí que probablemente son del club de la psicosis a lo mejor les agradan los ostiones ¿no? y a lo mejor así fresquecitos también en su concha con su limón su salecita probablemente un poquito de salsita y una tostadita salada imagínense comerse el ostión y luego darles una mordidas a la tostadita salada híjole debe de ser fantástico eso ok también los psicóticos les gustan los camarones no a todas las personas les gustan las ostras en sus diferentes presentaciones pero ¿qué tal los camarones? a lo mejor unos camaroncitos al mojo de ajo o unos camaroncitos a la diabla o unos camaroncitos aquí por ejemplo en Guadalajara y en algunas otras partes de la república algunos restaurantes que cocinan los camarones de diferente manera los hacen no sé como rellenos de un queso especial ¿no? como que los abren por la mitad les ponen este queso especial y luego los envuelven en una tira de tocino y así los ponen a freír y así te lo sirven en el plato ¿no? entonces le das esa mordida al camarón que tiene esa cubierta crujiente de tocino y pues imagínate adentro el sabor del camarón junto con el queso y el tocinito pues olvídate es una sensación totalmente totalmente deliciosa bien ahí me han de disculpar los que me están viendo a lo mejor algunos de ustedes ya se les está empezando a hacer agua a la boca y este no les voy a decir que no es mi intención porque la verdad es que si es mi intención si es mi intención que se les haga agua a la boca y que al ratito que terminemos la videocharla vayan a cenar algo muy muy rico bien me faltan me faltan algunas imágenes pero antes de eso quiero darle lectura a los siguientes mensajes que tenemos y también comentarles les decía hace un momento que estamos terminando ya la mitad de nuestro cuatrimestre estamos justamente a la mitad de el cuatrimestre 2022 B de este de pues de este de este año escolar estamos justamente a la mitad y seguramente en unos días más la escuela de miopatas puros empiece a poner sus este publicaciones con respecto a la apertura de inscripciones así es que si tú eres una persona que le gusta la homeopatía y no ha podido probablemente este formalizar sus estudios no ha podido probablemente hacer una licenciatura o si tú conoces inclusive a alguna persona que le gusta la homeopatía lo has escuchado por ahí que este normalmente cuando se siente mal acude con el homeópata etcétera coméntale que estamos a punto de iniciar con nuestras inscripciones para nuestro último cuatrimestre que será el 2022 C así que échale un telefonazo están apareciendo algunos de los teléfonos este en los banners de nuestros videos así que habla por teléfono para que te den la información tenemos un equipo profesional especializado que toma estas llamadas y que te atiende de manera personalizada para darte toda la información acerca de nuestra licenciatura de nuestra escuela y para que con esa información tú puedas tomar la decisión de pertenecer a la familia homeopática más importante del occidente del país y de México y esa es la familia homeopatas puros así que como dice el doctor Vidales córrele 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 si tú tienes interés o ganas échanos un telefonazo y forma parte de esta gran familia a nosotros nos dará mucho gusto tenerte con nosotros y que después de 12 cuatrimestres tú obtengas una licenciatura con todas las con todos los requerimientos de ley todas las cédulas que necesitas para que puedas practicar la homeopatía de manera con toda libertad y a la luz del día de acuerdo en este nuestro México querido así que contáctanos que tenemos mucha información para ti bien pues tenemos algunos otros mensajitos que han estado llegando por ejemplo tenemos el saludo de Lula Sánchez que dice hola buenas noches muchas gracias por compartir sus conocimientos maestro Belisario Domínguez excelentes todos los videos de homeopatas puros bendiciones muchísimas gracias Lula por tu saludo igualmente bendiciones para ti un abrazo bien fuerte y a las tres Lula palomita también para ti una dos tres palomita para Lula muchas gracias por tu saludo también tenemos otro saludito de naturópata Luciano a Meneses que dice saludos desde Comitán Chiapas muchísimas gracias Luciano por tu saludo desde allá desde la bella el bello estado de Chiapas muchísimas gracias por estar conectado en esta transmisión y gracias también por tu saludo te mando un fuertísimo abrazo hasta allá esperando que disfrutes mucho de tu bello estado por allá hay una diversidad no nada más de flora sino también de fauna de acuerdo así que un estado de la república mexicana que tiene muchas muchísimas cosas que ver fíjate Luciano que a mí me encanta visitar los diferentes estados de la república y visitar los pueblos mágicos algunos verdad porque a veces no alcanza el tiempo para visitarlos todos pero por lo menos visitar dos tres pueblos mágicos que son los más representativos de ese estado para tener un poquito más de conocimiento de nuestro bello México acerca de costumbres de cultura de comida de artesanía etcétera de todo lo que se elabora en estos pueblos mágicos así que si me puedes mandar un mensajito de cuáles son los más importantes desde ahí de Chiapas te lo voy a agradecer porque en una de esas nunca sabemos cuándo vamos a visitar un estado de por allá del sureste de la república y si voy para Chiapas a ver cuáles son pueblos mágicos que puedo visitar gracias por tu mensaje por tu saludo y tenemos a Luz Chiquis Luz que dice buenas noches a todos gracias Luz por tu saludo ya te habíamos este mandado aprovechando que nos habías mandado esas caritas con ojitos de corazón ya te habíamos felicitado y este agradecido por tu por tu mensaje pero de todas maneras otra palomita más para ti Luz a las 3 1 2 3 palomita para Luz y este saludos Luz hasta la bella CDMX bien pues ya en el final de este de este ay perdón discúlpeme tantito ya en el final de esta transmisión quiero hablarles de otros dos deseos importantes que tiene la psicosis fíjense que la psicosis ama el pan en todas sus presentaciones no nada más el pan de hecho lo que ama es también a las harinas el pan y las harinas como podemos verlo ahí en nuestra primera imagen del lado izquierdo imagínense esa pasta no yo soy de los que le gusta cocinar la pasta y dejarla al dente dicen por ahí no que no queda muy cocida no queda muy aguadita sino que más bien queda un poco durita de acuerdo para poderla manipular sin que se pueda desbaratar así que vean esa imagen donde se ve esa pasta que a lo mejor está un poco bañada con como se llama este aceite aceite de oliva de acuerdo vemos que entre la pasta hay un poco de tomate tal vez parecieran como mitades de tomates cherry y también se ve por ahí algo de finas hierbas inclusive algunos chícharos por ahí seguramente esta pasta con su cantidad de sal y de pimienta que la hacen muy muy rica y si eso lo acompañas tal vez con una buena copita de vino tinto ok pues olvídense y un poco de queso a lo mejor pues olvídense la experiencia puede ser fantástica o que tal un panecito como este de la segunda imagen un pan artesanal por ejemplo no de estos panes de caja sino un pan artesanal que de repente en algunas panaderías inclusive de repente también en las redes sociales encontramos gente que hace pan y lo lo hace de manera artesanal y cuando compras uno de estos panes por ejemplo multigranos y lo cortas y lo ves por dentro te das cuenta de que en realidad es un pan multigrano porque tiene ahí pepitas tiene chía tiene avena tiene muchísimas cosas que cuando tú lo comes y lo masticas no nada más es el sabor de esa harina con la que fue hecho que puede ser harina de trigo puede ser de centeno puede ser de no sé de muchas otras diferentes harinas o de alguna combinación de ellas sino que también cada vez que vas masticando vas mordiendo estos granos que tiene el pan y te van dejando un sabor de boca totalmente diferente fíjate que estos panes a mí me gusta cortarlos así en rodajas como los ves en la imagen y me gusta por ejemplo meterlos al hornito a estos hornitos que no es el horno de microondas sino estos hornitos tostadores de acuerdo me gusta meterlo ahí a veces con un pedacito de queso encima para que el pan se tueste y aparte el queso se derrita sobre el pan y ya que están listos los saco por ejemplo los pongo en un plato y si tú eres de los que les gusta pues no sé los sabores aciditos por ejemplo le podrías poner un poquito de chimichurri encima a ese quesito y degustar de este pan con el queso y el chimichurri o a lo mejor eres de los que te gusta otro tipo de no sé de sabores un poco a lo mejor más fuertecitos y entonces a lo mejor una pasta de alpesto le pudieras poner un poquito arriba de ese quesito y también disfrutarlo de esa manera así que el pan en todas sus presentaciones y las harinas es un gusto también que tiene la psicosis ok y de la que le causa mucho placer o que tal el pan dulce a lo mejor algunos de ustedes les encanta son fan del pan dulce no en sus diferentes presentaciones y ya saben que aquí en México verdad es tradición que nuestro pan dulce es muy rico y tenemos una variedad grandísima de diferentes tipos de pan dulce con diferentes nombres inclusive de hecho en las diferentes regiones de nuestra república mexicana hay algunos panes que son típicos de ese lugar así que el pan dulce también es algo con lo que el psicótico se quiere hartar que no quiere dejar lo quiere todo para él de acuerdo y otra de las cosas por ejemplo hablando de las harinas como lo podemos ver ahí es la harina en la presentación de pizza que tal a quien de aquí le gusta la pizza que levante la mano yo soy amante de la pizza el doctor belisario le encanta la pizza y más cuando tiene mucho queso si la pizza no está pues no sé platillo italiano que es muy famoso ya a nivel mundial de acuerdo también es otra de las presentaciones que el psicótico adora y adora de todo corazón cuando tiene mucho queso cuando tiene suficiente pasta pasta de jitomate no y obviamente pues con los ingredientes que de manera personal a cada quien le gustan le fascinan sale así que este esta es otra de las de los deseos que tiene la psicosis han llegado algunos mensajitos por ejemplo este dice Luciano dice algunos nombres de los pueblos mágicos me pone por ejemplo aquí Comitán me pone Chiapa de Corzo me pone San Cristóbal de las Casas y Palenque son algunos de estos pueblos mágicos te agradezco mucho Luciano voy a tomar nota de eso y este cuando esté por allá por Chiapas seguramente ojalá pueda visitarlos todos pero seguramente dos o tres de estos los podré visitar y obviamente ahí en Chiapas pues degustando un rico café chiapaneco que tienen fama de ser deliciosos así que gracias por tu mensaje de regreso Luciano también hay un mensaje de César Augusto Ramírez Romero que dice gracias por contar interesantes videos acá en Colombia lamentablemente no se cuenta con una institución que ofrezca una formación en homeopatía por eso los videos de homeopatas puros son tan útiles gracias César por tu comentario gracias este por por pues ver nuestros videos extraer toda esta información de acuerdo de ellos que te ha ayudado seguramente a conocer cada vez más y más de la homeopatía de cualquier manera César te comento que si tienes los teléfonos de homeopatas puros eches un telefonazo y preguntes si se ha vuelto activar la modalidad para los estudiantes extranjeros de acuerdo échanos un telefonazo porque probablemente si eso ya se activó por parte de nuestro gobierno federal pudiera ser un buen momento para que tú puedas formalizar tu estudio en homeopatía aquí en homeopatas puros también tenemos un saludo de Acura for Life que dice saludos profesor y al final de Kimberly Nequita que nos da un like en nuestra página así que saludos saludos a todos y por último el último de los grandes deseos que tiene la psicosis es el deseo de sal normalmente el psicótico va a utilizar la sal en todos sus alimentos en la fruta por ejemplo la fruta picada como el pepino como la jícama y no nada más es la sal sino también estos chilitos en polvo que le causan o que causan a la hora de estarlos degustando en la boca causan esta sensación de picor con acidito con saladito eso es algo que la psicosis adora y las sal al igual que la grasa como lo hablábamos hace un momento la sal también tiene esta habilidad de potencializar el sabor de los alimentos no es lo mismo como ustedes saben verdad pues una comida con un toquecito de sal que despierta todos sus sabores a una comida totalmente insípida que no tiene verdad mucho mucho de esto así que esos son los deseos de la psicosis y seguramente algunos de ustedes se preguntarán y cuáles son las aversiones de la psicosis pues déjenme decirles que la psicosis no tiene aversiones con respecto a la alimentación no tiene aversiones la psicosis recuerden que lo que quiere es hartarse de lo que le causa placer y en muchas cosas como lo veíamos encontrará ese placer que está buscando y seguramente en muchas otras más verdad de las que no hemos platicado y de las que seguramente tendremos oportunidad de revisar más adelante pues bien hemos llegado al final de esta transmisión se nos ha terminado el tiempo y yo espero que esta información que pude compartir con todos ustedes sea de muchísima ayuda para que cuando tengan frente de ustedes a un paciente que está mostrando en sus síntomas las características de la psicosis también puedan y de la sífilis obviamente también puedan encontrarlas en los deseos y las aversiones de estos dos miasmas de estas dos predisposiciones secundarias dice Hahnemann que provienen precisamente de la zora esa predisposición primaria esa madre de todas las enfermedades dice Hahnemann y esa condición inherente del ser humano que nos ha llevado a desarrollar ciencia y conciencia la zora que nos ha traído hasta este punto en el desarrollo de la humanidad pero que verdad hemos tenido que pagar un precio a través de estas otras dos predisposiciones que son la psicosis y la sífilis así que bien pues por mi parte es todo ha sido un gusto estar con todos ustedes un abrazo bien grande bien apretado para todo nuestro auditorio que estuvo conectado el día de hoy y esperamos verlos con muchísimo gusto el próximo lunes que estaremos por facebook así que no te pierdas nuestra siguiente video charla y gracias por regalarnos un like en nuestras redes sociales así que cuídense mucho nos vemos el próximo lunes ya con el doctor Javier también presente sí y espero que tengan una excelente semana buenas noches que estén bien chau